En la fábrica de colchones de Alto Ricón, cuidamos de su descanso. Por eso utilizamos los núcleos de látex del mejor fabricante europeo de núcleos para colchón, Latexco. Creamos dulces sueños. Pero, ¿cómo lo hacemos? El secreto está en el látex natural, ingrediente indispensable para un buen núcleo de colchón. Durante años, en la fábrica de colchones de Alto Ricón, apostamos por la tecnología desarrollada por Latexco. Según el producto, se usa mayor o menor cantidad de látex natural, pero en todos los casos será el ingrediente fundamental. La fabricación de los núcleos de látex está totalmente automatizada. Se bate la mezcla de látex lentamente mientras se agrega jabón y aire para obtener la densidad correcta de espuma de látex. Durante el proceso de batido, se crean pequeñas burbujas de aire en la espuma de célula abierta, de forma que garantiza la ventilación necesaria del colchón y una temperatura agradable en su cama. Un robot inyecta en un molde la espuma de látex preparada. Unos pernos determinan el patrón de las zonas de comodidad. Una vez linados los moldes, son horneados. Los pernos en el molde definen las zonas de comodidad del colchón. Los más gruesos harán agujeros más grandes en el núcleo, proporcionando un área más suave que se corresponderá con las zonas de la cabeza y las lumbares. La zona de agujeros más pequeños dan más firmeza y se destinan a las áreas de los hombros y la zona pélvica. Después del vulcanizado, se saca el núcleo de látex del molde y se lava para eliminar el jabón restante, y luego se secan los núcleos con aire caliente. Cada núcleo se somete a unos controles de calidad comprobando su dureza y densidad. Una vez pasado el control de calidad, los colchones llegan al almacén, desde donde se preparan los envíos a nuestra fábrica de colchones de Alto Ricón. Donde completamos la elaboración de su colchón.